¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el IT. Buenas noches. Primeramente, agradecerles su espacio, felicitar a todos los fundadores. Muchas felicidades. Gracias por favor, que parte del Ayuntamiento 24 Infar para levantar el espacio. Sería una obligación con gente que ama marcarla. Yo creo que ha habido una decadencia grande por falta de invertirle a los mineros en el básquetbol. Bueno, hemos hecho una propuesta, como una promesa de campaña, la vamos a cumplir a la letra, de invertirle a reactivar el básquetbol, ayudarles a que hagan lo bueno. Yo creo que más que un equipo es una familia de básquetbolistas, una familia de gente que ama hacer todo lo que le gusta y que ama a pagar. Bueno, yo creo que estamos muy a favor del deporte, muy a favor de las instituciones que están no solamente por hacer crecer el deporte, por hacer crecer las personas y hacer a las familias más unidas. Muchas gracias, siguiendo las 22 horas con 14 minutos, vamos a concluir los trabajos de la entrega de premios del básquetbol. Muchas gracias familia, que pasen buenas noches y que vivan el básquetbol. Mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad en las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Básquetbol. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC.